Maldita artera que me arruinó, maldita tomata que se llevó La salud no tiene mi gran amor, si aquello que amaba nada me dejó Los hijos se han ido con la mujer, ellos no soportan la situación Mejor no quisiera volverme a ver, no tengo remedio a su explicación Borrachera, borrachera, mala vida y compañera Ya se llevo mi alegría, salud, dinero y amor Si ha quitado su compañía, seguiré de mal en peor Ya se llevo mi alegría, salud, dinero y amor Si ha quitado su compañía, seguiré de mal en peor Ya no tengo amigos, familia ni hogar, perdí la confianza y la dignidad Todo por la pola y cualquier ricor, estoy atrapado en el alcohol La gente me mira como un fulano que ahogando las penas va de trago en trago Esta adicción es tan fatal que el maldito vicio me puede acabar Borrachera, borrachera, mala vida y compañera Ya se llevo mi alegría, salud, dinero y amor Si ha quitado su compañía, seguiré de mal en peor Ya se llevo mi alegría, salud, dinero y amor Si ha quitado su compañía, seguiré de mal en peor Necesito ayuda y la buscaré, yo les garantizo que la encontraré Pondré de mi parte, esa es la verdad, hallaré la fuerza de la voluntad Tengo la esperanza que nunca perdí, aunque no me creas me lo prometí De hoy en adelante haré lo mejor, pondré mi existencia en manos de Dios Borrachera, borrachera, mala vida y compañera Ya se llevo mi alegría, salud, dinero y amor Si ha quitado su compañía, seguiré de mal en peor Ya se llevo mi alegría, salud, dinero y amor Si ha quitado su compañía, seguiré de mal en peor